Hasta la Ciudad de México ¡Vámonos! El que quiera ser mi amigo Tres botones de enero Buena silla, buen caballo Buenas piernas pa' correr Bienvenido, pabino navido Donde está su esposa navida Poniéndose el vestido A regalos el penavido La cigala, el pabino navido Y el cordón de churumbe El que se ve enamorando Que no tenga que gastar Que se tire un charco de agua Por que se pueda mojar Bienvenido, pabino navido Donde está su esposa navida Poniéndose el vestido A regalos el penavido La cigala, el pabino navido El cordón de churumbe ¡Y ya se cansaron! Y no se escucha ¡Ya se cansaron! ¿Y dónde está el grito De las tóxicas? A mis amigos De la Ciudad de México Hasta el DF Ahí está el saludote Para mi compa Hugo Compa Michel Para los que están bailando Y para todas las que están Bien bonitas Se llama Tan bonita Que se mira ¡Ah! ¡Gracias! Tan bonita Que se mira Con el pelo suelto Que la ve Que no suspira Yo se los apuesto Tan bonita Que se mira Con el pelo suelto Que la ve Que no suspira Yo se los apuesto Yo se los apuesto Cada que la veo venir Por la esquina de mi casa No me puedo controlar Yo no sé Lo que me pasa Tiene que ser para mí Ser amigo A mis amigos Solo así Seré feliz Tiene que vivir Conmigo Si alguien quiere Intervenir Tiene que ser Mi enemigo Tan bonita Que se mira Con el pelo suelto Que la ve Que no suspira Yo se los apuesto Tan bonita Que se mira Con el pelo suelto Que la ve Que no suspira Yo se los apuesto Bonita Así no más es complacido